¿Qué es el concepto de paternidad? Viendo hacia atrás, hacia mi niñez, mi padre hizo que el concepto de paternidad se viera tan tan fácil, tan divertido. No me he dado cuenta que me estaba preparando para los retos de la vida. Ahora que tengo el privilegio de ser padre, veo que no es tan fácil. Ahora que tengo el privilegio de ser padre, veo que tomo más que solamente ser padre. Tomo más que ser solamente un amigo. La vida me tiró una curva. Por muy preparado que yo pensaba estar, mis planes cambiaron, mis sueños se redireccionaron. Cuando Carla nació, no sabía qué hacer con ella. Ahora no sabría qué hacer sin ella. Como dicen, para padre no se estudia. ío, no sabía qué hacer sin ella. Gracias.